Anabel, anunciaste hace años que ibas a retirarte, pero te has despedido de manera definitiva tras el US Open. ¿Con qué sensación te vas? El día que fue mi último partido fue un día triste, la verdad, me dio penita, pero a partir del día siguiente ya me encontraba bien, era algo que había meditado muchísimo, que tenía muy claro, que sabía que era el momento, que había dado todo lo que tenía que dar al tenis y a partir de ahí ya me puse en marcha para mis otros objetivos que tengo a partir de ahora. ¿Ha sido la retirada el adiós que soñabas o se te ha quedado alguna espinita por el camino? Me habría gustado, a lo mejor, sobre todo en Roland Garros, haber hecho un resultado, mi mejor resultado fue octavos de final, pues me habría gustado hacer unas semifinales, por ejemplo, también en Australia que me gusta, o haber ganado un torneo más grande, aunque he conseguido ganar 11 títulos a nivel individual, pues alguno más grande, pero bueno, eso son cosas que al final, pues, que repasas porque somos gente muy exigente, pero no me puedo quejar en absoluto de la carrera que he tenido. Una de las cosas que me quedó grabada es cuando otros compañeros se retiraron, pues dijeron que pasaron una época un poco complicada porque como que notaban un vacío, entonces yo no he querido dejar pasar el tiempo y he ido preparándome un poquito después de mi retirada, pues el tener ya cosas y objetivos bonitos que me hicieran ilusión. La Copa Davis va a experimentar un cambio de formato, como capitana de la Copa Federación que eres, ¿consideras que también tendría que seguir un poco la estela y modernizarse? Bueno, yo no sé si el cambio es al cambio de la Copa Davis, eso no lo tengo tan claro, pero sí que estoy segura que el formato actual sí que debe revisarse. A día de hoy hay dos grupos mundiales de ocho países y sinceramente el tenis está a un nivel altísimo y creo que países que en este caso como España, que se encuentran en el segundo grupo mundial, no tienen mucho sentido. Porque al final, las jugadoras buenas y de alto nivel lo que quieren es aspirar a ganar la Copa Federación y estar en un segundo grupo mundial le resta motivación a la competición. Y en esa carrera han habido buenos momentos, pero también malos. ¿Cuál ha sido el peor momento de tu carrera? Bueno, pasé un momento complicado cuando con 19 años me rompí el cruzado de mi rodilla derecha, estaba en un momento buenísimo, había conseguido clasificarme para los octavos de final de Australia y a partir de ahí pues tuve un año de parón y un año de recuperación que fueron durísimos, pero bueno, fue hace muchos años ya de raíz de ahí, después de recuperarme, pues pude dedicarme prácticamente sin ningún tipo de problemas durante toda mi carrera al tenis y bueno, son momentos que los deportistas pasamos y siempre nos hacen más fuertes. ¿Imaginabas al comienzo cuando eras una niña pequeña que serías y tu carrera? Pues la verdad es que no, me lo han preguntado alguna vez si hubiese firmado la carrera que he tenido y yo creo que al principio empiezas con muchísima ilusión, pero con sueños, pero al final de la carrera realmente es cuando analizas todo lo que has conseguido y en este caso pues muy satisfecha. Me dan muy buenos recuerdos y me hace especial ilusión la medalla de plata de los Juegos de Pekín, aunque en el tenis las Olimpiadas tampoco es tan importante, en mi caso sí que lo fue porque fue un premio a un trabajo que hicimos durante casi cuatro años preparándolo, fue muy difícil y la recompensa fue enorme. Bueno, he estado siguiendo a las jugadoras valencianas más jovencitas y sí que es cierto que a nivel de comunidad valenciana estamos siendo pioneros en España. Tenemos a Lucía Cortés que fue campeona de España en categoría cadete, está Noelia Bouzo, tenemos a Ángela Fita, Sara Sorribes es una jugadora que ya está consolidada, ya está entre las 100 primeras del mundo, entonces yo espero que las valencianas sigan entrenando a tope y que se puedan hacer un hueco en lo más alto del ranking mundial. Se tiene que seguir trabajando pero poco a poco va evolucionando. Yo recuerdo en mis inicios cuando empecé a jugar que había una diferencia enorme, se ha ido luchando para que eso vaya mejorando y a día de hoy nos encontramos con una situación muchísimo mejor en la que la mujer está equiparándose respecto al hombre, obviamente dependiendo un poquito del deporte también es diferente, pero en el caso del tenis, que es a lo que me he dedicado yo durante toda mi vida, en este sentido creo que somos unas privilegiadas y no nos podemos quejar al respecto. Yo siempre digo que son tres factores importantes, el psicológico, el físico y el técnico, es decir, si una jugadora tiene esas tres cualidades puede llegar a ser tenista profesional, luego habrá que ver de qué forma potenciar esas tres cualidades, pero lo veo importantísimo y sobre todo hay que ser ambicioso y hay que tener mucha fuerza de voluntad. La verdad que agradecer al Vox Media por este premio es un reconocimiento a mi carrera, que bueno, he podido recoger algunos otros premios pero nunca referente a mi carrera profesional y bueno, siempre es de agradecer el que los medios de comunicación tengan este detalle conmigo. Totalmente, al final es la manera de apoyar a deportes minoritarios a que tengan más visibilidad y que tengan más patrocinadores. Una vez esos deportes salen de los medios de comunicación es cuando las marcas los ven y de esta manera se puede ayudar a los deportistas que son polideportivo, deportes de polideportivo que en este sentido tienen menos visibilidad pero que tenemos que concienciarnos para dársela. Soy una chica con carácter, tengo carácter pero soy bastante alegre, me gusta mucho reírme, un poco perezosa en el sentido que me cuesta levantarme y hacer planes pero una vez me pongo me gusta mucho y lo disfruto. Me gusta estar rodeada de mi familia y de mis amigos. Sé que muchos me van a recordar por mi carácter, que no daba una pelota por perdida, que tenía la capacidad de la lectura del juego y luchar hasta el final, hasta encontrar ese hueco donde poder coger la ventaja en el partido y sobre todo creo que siempre he buscado el ser justa, el ser generosa con la rival, siempre que el juego lo permitiese, haciendo un juego limpio y siendo respetuosa y eso también es importante.